Nunca cambié por complacerme, por quererme retener Nunca imagines que te suceda que yo te dejé de querer ¿Por qué tratas de presionarte? Te puedes hacer enlojar Tanto en las buenas como en las malas, como eres tú te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser La misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí Tal como yo he creído en ti Solo en ti, dije te amo Y es para siempre Pues nunca te voy a dejar No, no, así te quiero Así me gustas Como eres tú te voy a amar Ya no intentes nuevas modas Que el pelo cambies de color No, no, así te quiero Así me gustas I love you just the way you are Como eres Como eres Te quiero como tú eres Así te quiero como eres Como eres Perfecta wey, perfecta Yo te quiero como seas Como eres Así te quiero como eres Te quiero a tu manera Como eres Como a mi manera Ay, yo te quiero como quieras, mujer Ay, yo te quiero como eres Así te quiero como eres Eres mi planta querida La que más quiero La que más quiero yo Así te quiero yo Te quiero así como tú eres Como te quiero Así te quiero yo Así te quiero yo Te quiero así como tú eres Así te quiero Así te quiero yo 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 Así me gustas Como eres Te voy a amar Así te quiero yo Así te quiero yo Así te quiero yo Así te quiero yo Así te quiero yo